hola bienvenidos a una receta más esto va a ser un completo desaguisado bueno esperemos que no tanto pero mira te traemos hoy una receta de algo maravilloso ya que estamos en la onda medio oriente hummus aquí pita vas a ver qué cosa tan deliciosa vamos a preparar hoy algo que en México es casi casi tabú berenjenas tenemos aquí tres hermosas berenjenas buenísimas y las vamos a convertir en una cosa que se llama babaganush esto viene de medio oriente específicamente parece que de Líbano una cosa deliciosa necesitaríamos tres berenjenas te voy a enseñar cuál es el proceso de la berenjena no hay que ni cortarlas y ponerle sal y hacerles ese tipo de brujería que se hace en México con las berenjenas todo mundo le tiene miedo y si me queda salada y si me queda amarga y que si no sé qué que le salga bien el agua eso es mentira lo único que haces es deshidratarla simplemente hay que cocinarla y ya está hay que eso sí agarrar unas buenas berenjenas encontrarte unas buenas mira cómo cómo eliges una buena berenjena pues la tienes que ver que esté lisita brillosa que se vea terza la piel que se vea fresca básicamente no la idea es que la berenjena esté buena esto es importante este es un buen indicador mira si esto está verdecito es que es fresca la berenjena estas ya llevan dos días en el refri pero las compré fresquecitas tiernitas si esto está ya muy negro pues obviamente tu berenjena está ya un poquito viejita entonces te voy a enseñar cómo con tres berenjenas hacemos una maravilla libanesa que se llama baba ganoush no le tengas miedo vamos a necesitar también esto que se llama jina tajine tajine tajina o sea tiene varios nombres pero es pasta de ajonjolí o de sésamo sesame paste mira esto en méxico lo vas a encontrar en supers que venden comida árabe y probablemente también ya lo encuentres en las tiendas de nutrición como en super soya en mercados de estos a lo mejor en el green corner todo eso en españa lo encuentras ya prácticamente en muchos supers y si no lo encuentras en las tiendas marroquíes ahí seguro tienen en la bambiés pero por supuesto y si no lo pides de amazon que es lo más fácil también a lo mejor te sale un poquito más caro pero bueno lo encuentras pero yo te recomiendo mejor ir a las tiendas sobre todo a los supers marroquíes o a las tiendas pequeñas que no son grandes cadenas porque así ayudas también a la economía local no los supers después de esta pandemia van a sobrevivir sin problemas pero las tiendas pequeñas son las que les va a costar más trabajo que vamos a hacer para el baba ganoush primero que nada tengo que encender aquí la lumbre y vamos a hacerlo como lo hacían las abuelas directamente al fuego así tal cual a algo muy importante espérame algo muy importante si no quieres terminar con tu cocina con unas berenjenas explotadas le tienes que picar un poquito porque como de pronto va a empezar a generar mucho calor y mucho vapor allí dentro van a explotar si no le haces estos agujeritos así que bueno eso es todo lo que se necesita de momento de fuego directo y cuando estén bien aguaditas las vamos a retirar de la lumbre si no tienes fuego de gas no te preocupes las puedes poner en el horno si no tienes horno pues las puedes hacer en una sartén también y las vas volteando lo ideal sería sabes que a la leña a la parrilla en carbón pero como aquí no tenemos pues este es una buena solución eso sí hay que estarle dando vueltecita y cuando vas a saber tú que ya están es cuando están aguaditas así que de momento vamos a dejarlas ahí un ratito un poquito de agua ya está mira esto es lo que queremos ves súper blandita esta de acá también la tenemos lista perfecto ves y vamos a ver la tercera cómo va yo creo que a esta le falta un poquito en la punta ahí la vamos a cambiar y apagamos la otra hormiga eso no te preocupes luego lo limpiamos bien una de las cosas más importantes de la cocina es la limpieza una recomendación que te quiero hacer es que en cuanto vayas terminando de hacer alguna cosa no esperes mucho tiempo sino ve limpiando poco a poco así como vas terminando vas limpiando porque si no luego se te junta todo y es un espanto y un error tener que encontrarte con una pila de trastes de este tamaño así que mejor poco a poco vas limpiando mientras vas terminando de hacer las cosas ahora que esté la otra mira estas como están así tiernitas perfectas ahora te enseño cómo las vamos a limpiar cómo les vamos a quitar el carboncito de afuera y por dentro hay una maravilla una cosa importante si tienes vitrocerámica lo que puedes hacer es que las envuelves en papel aluminio y las o papel de estaño le dicen aquí las envuelves en papel aluminio y las pones directamente sobre la vitrocerámica eso te va a ayudar también si tienes de inducción pues tiene que ser forzosamente sobre una sartén apta para inducción y ahí lo haces y si no en el horno tampoco pasa nada en el horno de microondas si se podría hacer pero la verdad es que nosotros estamos en contra del horno de microondas este es el hueco del horno de microondas y no tenemos ni pensamos tener nos gusta cocinar a la antigua y aquí ya casi están nuestros garbanzos para para el hummus bueno vamos aquí mira esto es lo que queremos mira ves esto de afuera pues se ve quemado se ve horrible pero lo de adentro tienes un verdadero tesoro esto no te imaginas mira mira que delicia esto tiene que ser así en caliente guau mira nada más que delicia es esto calientito haz de cuenta que lo acabas de sacar de del asador y si te dijera cómo huele esto un maravilloso nunca o pocas veces has comido las berenjenas con tanto sabor con tanto esplendor una fruta digo perdón una verdura tan menospreciada y en méxico porque la gente no la sabe utilizar y sin embargo esto es un verdadero tesoro mira qué delicia ves le vas arrancando si se te queda algún pedacito quemado no te preocupes acuérdate que en méxico nuestro nos encantan las cosas tatemadas ahí cuando hacemos los jitomates los tomates los chilitos en el comal pues es el mismo proceso a mí se me hace agua la boca de verdad literalmente con esto ves y la vamos a poner en una tabla para picarla picadita hay una cosa que te debo decir no lleva mayonesa por favor no la eches a perder no le pongas mayonesa esto es una cosa maravillosa cuando lo empezaron a hacer desde luego que no existía la mayonesa en el medio oriente y ni es un producto que se acostumbre esto mira qué belleza de momento la vamos a poner aquí si le queda por ahí alguna algún restito pues se lo quita ya conoce yo aquí el rabito va para afuera y es prácticamente está limpia mira algo muy importante es que esta parte cita que se ve café no se la quites por favor no vayas a hacer esto y decir hoy no es que eso está muy negro mejor lo blanquito no le quitas todo el sabor ahumado déjasela porque eso le va a dar un sabor delicioso y esto haz de cuenta yo me acuerdo cuando era niño me cortaba y o me raspaba me caía y me salían unas costras y me arrancaba las costras como buen niño que nos da cosa y estar tocando pues haz de cuenta que esto es eso ir arrancando costritas ahora obviamente no te quemes y mira otra maravillosa vez tenemos ya peladas nuestras berenjenas mira qué hermosura mira tiernitas jugositas mira todo el jugo que le salió ahí eso es lo que le quitas cuando le echas la sal y que en méxico se va a la basura bueno por el caño por el drenaje y pues no esto es un sabor espectacular lo que le da bueno ingredientes mira te voy a decir lo que necesitamos necesitamos la tajina que ya te había comentado a algo muy importante si no tienes la facilidad de encontrar este tajine que es cremosito porque está súper súper molido puedes utilizar el que venden en los mercados en méxico o en la o en los molinos que es ajonjolí molido que se usa también para el mole puedes utilizar ese pero ponle un poquito menos porque como ese viene lo tuestan demasiado y lo muelen a veces tiene un sabor un poco amargo entonces no le pongas tanto le pones la mitad de lo que le pondrías con este tres cuartos lo vas probando ahí a tu gusto vamos a necesitar también comino me encanta el olor del camino limoncito un limón tres ajos porque me gusta que esté bien que agarre bien pimientita recién molida sal y unas hojitas de hierbabuena si no tienes hierbabuena le puedes poner cilantro si no tienes cilantro le puedes poner un poquito de perejil pero te recomiendo realmente hierbabuena porque le da un frescor delicioso ¿qué vamos a hacer ahora? mira tomamos una de las berenjenitas y la vamos a picar ¿ves? no hace falta ni siquiera un procesador de alimentos no hace falta ninguna cosa extra hay gente que las mete en procesadores de alimentos y la verdad es que yo creo que es desperdicio o sea le quitas la textura lo importante aquí es que te encuentres trocitos también como con el guacamole unos trocitos ahí no pasa nada si lo quieres un poquito más finito pues le das un poco más lo picas un poquito así más o menos por ahí y para adentro otra vez de regreso ahí ves que rico y esto bueno va a tener un sabor espectacular medio oriente pitas ya te dije de las pitas ah lo que no te dije fue del schug el schug un invento yemenita que es una salsa de muchas hierbas que se utiliza también en el medio oriente que es deliciosa está hecha con hierbas chiles y especias mira tenemos aquí ya nuestra berenjenita picada si te fijas hay algunos pedacitos de los puntitos de la cáscara por ahí te vas a encontrar unos poquitos pero los hay esos son como en inglés le dirían flavor bits trocitos de sabor en España me encanta el término que utilizan para pedacitos de jamón o de alguna otra cosa que te ponen en los platillos unos pedacitos les dicen tropezones eso me encanta el término y aquí vas a decir seguramente se te olvidaron esos dos pedacitos no estos dos pedacitos son para romper el mito de que la berenjena no sabe buena la berenjena así tal cual oh maravillosa y más con ese saborcito ahumado está increíble un poquito de sal no necesitas nada más tenemos aquí ya medido un cuarto de taza de fina, tajine, tajina pasta de ajonjolí ok va para adentro esta pastita ves, esta es cremosita haz de cuenta que fuera crema de cacahuate bueno más aguada que la crema de cacahuate pero luego lo que se queda aquí abajo asentado es duro duro porque aquí hasta abajo como se va asentando luego te encuentras casi como piedra y tenemos aquí tres ajitos porque a mí me gusta que esté bien cargado de sabor así que si no tienes una de estas maravillas que se llama prensa de ajos pues lo picas simplemente lo puedes hacer picadito no pasa nada a ver, en este punto hay gente que decide pues que lo quiere moler la verdad es que no vale la pena molerlo el babaganoush la berenjena con los demás ingredientes yo creo que no hace falta hay gente que le gusta hacerlo así porque lo hace una especie de paté pero a mí la verdad es que me gusta que tenga textura que te encuentres pedacitos de ajo que te encuentres trocitos de berenjena ahora le voy a poner también picadita la hierbabuena y a mí me encanta que tenga eso que te explote en la boca con distintos sabores seguimos con la hierbabuena la hierbabuena va picadita así la haces bolita y la vas picando con mucho cuidado así, no hace falta que esté todavía más finita si la quieres más finita pues se puede mira, uff lleno de sabor todo esto y huele además ¿te acuerdas cómo huele la hierbabuena así? recién cortadita, recién picada pues así está este olor entre el olor del ajo, de la berenjena del ahumado, de las berenjenitas le voy a poner sal un poco de sal más o menos así una cucharadita aproximadamente una cucharadita pequeña le voy a echar pimienta recién molida por ahí y le voy a echar comino también una media cucharadita de media cucharadita a una cucharadita de comino y le voy a exprimir estos limoncitos mira, yo lo hago aquí yo le pongo limón de este que nosotros aquí en España le llaman limón a este y lima a los verdes ya ves que en México es diferente pero de los dos te queda bueno con cualquiera de los dos y esto te puedo decir que prácticamente ya está lo único que queda es revolverlo integrarlo ¿ves? todos los sabores integrados no hace falta moler no hace falta ninguna cosa extraña cojo una cucharita para probar y a ver qué tal esto es para probar de sal a ver cómo está buenísimo no sé cómo explicarte esta mezcla de sabores el ahumado de las berenjenas el picantito del ajo la frescura de la hierbabuena el aroma del comino molido el picorcito ahí de vez en cuando de la pimienta que le voy a poner un poquitito más y me faltó sal le voy a poner un pelín más de sal otra media cucharadita de sal aproximadamente ah otra cosa muy importante esto esto olvídate del queso olvídate de la leche esto tiene más calcio que todos esos juntos una cucharada de esto te aporta más calcio que que un pedazo de queso y no maltratas a ningún animal no te estás comiendo sus antibióticos los antibióticos que le dan a las vacas es una maravilla la verdad y este platillo te puedo decir que está oficialmente listo y por fin llegó el momento de probar mira pita hecha en casa aquí vamos a ver calientita la acabo de calentar y rellenas tu pita no te hace falta prácticamente nada más si quieres ponerle un poquito de ensalada perfecto y te acuerdas que te decía que el schug servía para muchas cosas bueno pues no nada más para ponerlo en quesadillas lo puedes poner en esto perfectamente en una quesadillita en una pizza en unos molletes y mira esto pita calientita schug y baba ganoush recién hechos a ver que tal mmm 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 delicioso mmm yeah no te imaginas lo increíble que está el sabor de la berenjena ahumada la hierbabuena el cilantro el chile esto es una sinfonía de sabores de verdad buenísima si te gusta nuestro canal mira suscríbete ahí abajito le das al botoncito te suscribes dale like comparte con la gente y bueno síguenos espera el siguiente que es el del hummus y mira el hummus está aquí aquí están los garbanzos para el video del hummus y qué pasa ya te estás preguntando oye sí muy bien en pita me parece perfecto pero y qué pasa si no tengo pita pues no pasa nada en México tenemos totopos un totopo esto es comida de fusión mira nada más en un totopito galleta o cracker está buenísimo buena idea un cracker de estos redonditos como si fuera un mini 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 baker con su chile galleta pan un taco en un sándwich en México lo van a creer hacer torta de baba ganoush ya ves torta de tamal torta de chile aquí no importa tú inventa pan bolillo baguette el pan que quieras pan de masa madre que también lo hacemos nosotros sigue nuestras recetas y disfruta baramba que también espierta si como si fuera la música o todo Gracias por ver el video.